Implosión en el Vaticano. Papa Francisco confiesa oscuro plan en el que lo usaron en pleno conclave. El Papa Francisco hizo esta revelación en un libro. Hace apenas algunas horas se dio a conocer una cruda confesión del Papa Francisco en el que él mismo denuncia, como en el conclave del año 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, usaron su nombre para bloquear la elección de Ratzinger. Sucedió que yo llegué a tener 40 de los 115 votos en la Capilla Sistina. Eran suficientes para plenar la candidatura del Cardenal Josec Ratzinger, porque si me hubieran seguido votando, él no habría podido alcanzar los dos tercios necesarios para ser elegido Papa, dice en el libro el sucesor, escrito por él en colaboración con el corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martínez Brocal. En un extracto del libro adelantado por ABC que recoge la agencia europea Press, el Papa Francisco asegura que los cardenales juran no revelar lo que sucede en el conclave. Pero los papas sí tienen licencia para contarlo. En ese conclave el dato es conocido, a mí me usaron, expresa. El Papa Francisco detalla esta maniobra y deja claro que, al votarlo, la idea de quienes estaban detrás de los votos no era que el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio saliera elegido. Un plan del que no se habló por muchos años. Fue una maniobra en toda regla. La idea era bloquear la elección del Cardenal Josec Ratzinger. Me usaban a mí, pero detrás ya estaban pensando en proponer a otro Cardenal. Todavía no estaban de acuerdo sobre quién, pero ya estaban a punto de lanzar un nombre. Me contaron más tarde que no querían a un papa extranjero, agregó. De igual manera, es necesario destacar que el Papa Francisco también revela que en el conclave que empezó el lunes 18 de abril del año 2005, su candidato era el entonces Cardenal Josec Ratzinger. Era el único que en ese momento podía ser papa. Después de la revolución de Juan Pablo II, que había sido un pontífice dinámico, muy activo, con iniciativa, que viajaba. Hacia falta un papa que mantuviera un sano equilibrio, un papa de transición, asegura sobre su elección. Y es verdad, si hubieran elegido a uno como yo, que hace mucho lío, no habría podido hacer nada. En aquel momento, no habría sido posible. Yo salí contento. Benedicto XVI fue un hombre que acompañó el nuevo estilo. Explica. También incluye que Benedicto XVI encontró mucha resistencia dentro del Vaticano. ¿Qué estaba diciendo el Espíritu Santo a la iglesia con ese nuevo papa? Con la elección de Josec Ratzinger, estaba diciendo, aquí mando yo. No hay espacio para maniobras. Sentenció sin tapujos. Como era de esperarse, la inesperada declaración del papa Francisco se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.